¡Suscríbete! 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 Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. La carreta no puede llegar, porque la carreta no puede llegar. ¡Gracias! 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 El tema será mi bendición Y el tema te recordaría por ahí Vamos a ver esos temas pegaditos A la receta que está pisando Un trago de tequina Una cheve Un poquito de programación Ahorita vienen por ahí las bolitas Por ahí nos encargaron Muchas bolitas acá por parte Por parte de la perejita de novios Y eso vinimos a conversar A los novios Y a toda mi raza por acá en esta Bonita, bonita noche Bueno pues Hoy tenemos ahí tema Tema programado compadre Pero somos los teñitos que no puedo faltar esta noche Mi hermano Se llama, se llama compadre Serás mi bendición Dice Un perviente poción Te entrego mi canción Un recuerdo de casa Un recuerdo de mí De aquel inmenso amor Serás mi bendición El tiempo pasará Y nunca olvidará El recuerdo de ayer Que vivimos los dos Que vivimos los dos Lo 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 que vivimos los dos No la vida es la misma No la vida es la misma Y no la vida es la misma El recuerdo de ayer Vivo con mi vida, en el recuerdo de ayer, que vivimos los dos. Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte, la tengo casi perdida, pero soy necia en creerte, y aunque tu alma me olvida. Y yo quiero volver a verte, te di palabras, hombre, y hasta la tumba te amaba, el día que supe tu nombre, supe que ella te adoraba, y aunque te extrañe y te asombre. Y aunque te le asignan, no, no. No sé ninguno de cuando yo vendrás a buscarme. Te voy a estar esperando, desde las seis de la tarde, has de venirte volando. Antes que mi amor se acabe, te di palabras, hombre, y hasta la tumba te amaba. El día que supe tu nombre, supe que ella te adoraba, aunque te extrañe y te asombre. Y hasta la tumba te amaba. 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 Porque he sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Mi deseo de amar Mi necesidad Porque es el siguiente que habla tu decisión Toma el lento orgullo, tú más que yo Ya dejas que esencia que la da de un vaso Solo un frisca dios Con tu término En cada hora que no estás Como enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverá Pues tú para mi mal vale más que la palabra No olvidaré La noche es cuando me decías Siempre te amaré Te amaré Por esto de mi vida te recordaré Siempre te amaré Que siempre te amaré Y que suene bonito Con tu poco caballero Suadito ¡Gracias! 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 No es tu malidad, vale más que mi palabra, no me olvidaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. Por el resto de mi vida te recordaré, no me olvidaré. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Jorge Ramírez y Chico Ramírez, con el corrido de Julio Cifuentes, claro que se sale, compadre. Y el nuevo Tepehuanes, andale pues, compadre. Oigan, tenemos, tenemos temas ahí programados en esta noche. A la familia novia está pidiendo ahí, será mi bendición nuevamente. Y por ahí le vamos a pegar, compadre, el corrido de Julio Cifuentes, y por ahí el nuevo Tepehuanes. Bueno, vamos a ver entonces, vemos a mi raza bonita que está pidiendo solicitando sistemas en esta noche. A la familia Ramírez, por ahí el fondo de Julio Cifuentes se sale para, para, y mi hermano Ramírez, mi hermano, Joaquín Ramírez, de parte de su hermano, Jorge Ramírez y Chico Ramírez. Andale pues, padre, debemos salir los temas bonitos, hemos solicitado a mi primo, tenemos ahí primeramente, deseos darme bendición, a la racista que está pidiendo para ir los temas, plantellitos, acá familiares, familiares del novio, y familiares de la novia, oiga. Comenzamos rápidamente, mi hermano, y mi hermano, y mi hermano, y mi hermano, y mi hermano. Andale pues, comenta, vamos a seguir avanzando con los invitados de transformación, complaciando a la familia, nos arrancamos, y eso dice... Medellín de pasión, te creo, mi dimensión, Por el vuelvo de mí, por el vuelvo de mí, de aquel inmenso amor, no olviden su corazón. Lo que hice, el sueño, no le llevaré jamás, en el vuelvo de ayer, serás mi bendición. En fin de los pasos, ni nunca olvidarás, el vuelvo de mí, de aquel inmenso amor, no olviden su corazón. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré, serás mi orgullo. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré, serás mi orgullo. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré, serás mi orgullo. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides el amor del recuerdo, diré. No olvides su corazón, lo que te quiero ser, no olvides su aprender, no olvides el amor del recuerdo. Con el amor hoy muy bonito En el estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correr Aquel era su destino En Santiago, Papasiano Pero su primer carro A una lluvia muy bonita La trajeron de Chihuahua Y abusaron de muchachas Que llamaban la burta Los dueños de la burta Ella iba a hacer un robo Que el moro desganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro castigó el agua De Santa María de los Que llevaron la regla La mejor regla del pueblo Correnos y pasivos De la regla postrana Como perdieron dinero La regla postrana Estaba la historia, después ganó al aguacero, en el estado de Chihuahua. Por un descoído, señores, en la ciudad de Durango, vendía con el pirata. El mono pidió revancha, solo para demostrarles que no había quien le ganara. Y en la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. El mono sigue corriendo, acumulando cargas, para quedar en la historia. En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona. Quiero darle un saludo a un soquero, boquero, el cuidador del caballo. El mono de Tepehuanes todavía sigue llegando, rey en el próximo saludo. El mono de Tepehuanes todavía sigue llegando. El mono de Tepehuanes todavía sigue llegando a los jodinos, a la familia Ramírez, a los hermanos, a los hermanos familias del novio. A ver, dígame acá, compadre, dígame. Andale pues compadre, claro que así vamos a dedicar esta canción con todo el amor y todo el cariño Muy especial, ya que es para el abuelito de la novia Que nos escucha por allá en el cielo y que siempre nos recuerda con todo su amor Sus hijos y sus nietos Con esa bonita canción compadre, la muerte en un voladero, claro que así especial Al abuelito de la novia, con todo respeto hasta el cielo, ese bonito tema Arriba de corrido compadre, nos vamos arrancando de los de mitas, información De la manera más especial hasta el cielo compadre, claro que sí Oigan, un saludito acá los primos, ¿de dónde compadre? La vida palazos, ahorita se lo pedimos de vida alegre Oigan acá la parejita de transar para ir los dos vicios Ahorita se lo pedimos el tema compadre Primero antes tenemos ahí un tema especial, acá para el abuelito compadre Claro que sí compadre, ese tema especial para el abuelito de la novia La muerte en un voladero, ahorita nos arrancamos también con los guapangos de bramación compadre Tenemos muchas peticiones, muchísimas gracias por su preferencia Adolfa que sí, la muerte en un voladero, de los dermitas información Ahí con todo respeto compadre, claro que sí Adolfa que nos arrancamos Y eso dice arrimo de corrido La muerte en un voladero compadre, claro que sí De los temas de información conjunto nueva era, esta luna noche Adolfa que nos arrancamos Y eso dice primo Altyazı M.K. Se va a tu nombre valiente Quiero conmigo Si a ti me atira buen gallo Pero no va a sonar en todo Seré bastante el caballo Me echaron el tono corriendo Y él no siguió morancia Pero no se imaginaban Que eran payasos desgraciados El caballo era el torrido Nos dejaron mirar Estuvo 500 metros En un tromón de reina Dice lo que me llevo en ser Que ya no es que ha sucedido Miren lo que está pasando A consecuencia del vino Miren lo que está pasando Que ya no es que ya no es que no es que no es como General lo que está pasando Miren lo que está pasando Estuvo 15 minutos Miren lo que está pasando Miren lo que está pasando A nosotros nos vamos a seguir avanzando con los semitas, solicitamos con la novia un cordial saludo muy especial para Jojano Aguilar y su familia que radine por allá en Las Vegas, Nevada, compadre, con la canción de tierras lejanas de parte de los novios, nos arrancamos y estas son las tierras lejanas. ¡Muchas gracias a todos, esta es una americana compadre, con la canción de tierras lejanas de parte de la Marquita de Novia, es para la familia! ¡Si un día ahorita les canto es sólo un recuerdo que raro! ¡En todas mis cuentas, vamos a hacer una canción de tierras lejanas de parte de los novios, saludos! ¿Por qué me voy para tiempos lejados y antes que me dejes de mejor? ¿Por qué me sirve si no supiste quererme? 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 Arme el menor, ¿o no me creíste? Muy grande junto a mí y hoy la noche ¿Quién ni me esperiste?